No es igual Felucho Jiménez, no es igual Pared Pérez, no es igual, porque eso fue lo que a ustedes les pasó, que pensaron que Leónel no iba a hacer lo que hizo, y no dieron la importancia que tenía. Señor, pero cuando ustedes se unen con un partiduchito por ahí, y hacen 150 mil alianzas, eso tiene un golpe político grandísimo, sin embargo no suba 2 o 3 votos, y tiene un golpe político tan fuerte que puede cambiar la percepción de los votos. Pero, ustedes no saben que aquí, aquí la gente vota, oye lo que dice la gente, yo no voto mi voto la gran mayoría, el que no lo compran con los 500 pesos, el que no le dan el bono gas, el que no le dan el bono luz, el que no le dan el lléname el tanque, y el que no le dan el picapollo, que es alrededor de un 15% de la población votante, dice yo no voto mi voto, el que va a ganar es fulano, yo voy a votar por ese. Y eso se llama, ¿saben cómo se llama eso? Percepción, y lo saben muchos de los partidos, se lo saben todos los políticos del país, por eso hacen ese tipo de alianza, que tú dices, pero eso es un 3 muertos con 3 gastos, ¿qué van a hacer? No, pero da un golpe, da un golpe de impresión, y logra sumar votos, aunque no sean esos partidos que los sumen, sino esa masa silente, esa masa que se desplaza en cada elección, de un lado y de otro, que determina y es determinante en los resultados de una contienda electoral, y eso, y eso, con eso no se juega, con eso no se juega, no se puede ser tan, tan egocentrista, tan, tan hinchado en el poder, para usted no pensar, como político, en estrategia, para poder llegar, permanecer en el poder. Un gobierno que se desgasta, un partido que se desgasta, con 20 años en el poder, no puede darse ese lujo de edad, esos traspiezos tan torpes, y tan, claro, para llegar, a mantener en el poder a un candidato. Miren, yo me voy a referir, el otro día, yo comentaba que no todo es color de rosa, y es con respecto a las alianzas y a los acuerdos que han estado llegando, por ejemplo, el PRM como partido principal de oposición, junto a las fuerzas del pueblo y el grupo de los 12, ¿cómo que se llama? Que a mí siempre se me olvida, junto Podemos. No, este Podemos. Este grupo. Oye, grabate eso, porque son, grabate eso, para que cuando estén en el Senado, tú sepas quiénes son los que es el bloque del grupo de Podemos. Y es que todo, reitero, no es color de rosa, me refiero, por ejemplo, fíjense, que no hemos oído nosotros, como en el ruedo, en el medio, haciendo bulla, al ingeniero Hipólito Mejía Domínguez. Hace unos días, yo, porque la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno emitió su opinión con respecto a una serie de negociaciones y alianzas que se han estado haciendo a nivel del PRM, la Fuerza del Pueblo y los otros partidos aliados, donde ya manifestó su desacuerdo en su momento. Posteriormente, pues, el mismo Hipólito Mejía, ex precandidato, padre de Carolina Mejía, quien es actual secretaria general, pues, hasta cierto punto la vez autorizó la opinión que ella emitió de que no está de acuerdo, por ejemplo, con el caso de... Algunas alianzas, acuerdos que se han llegado en el PRM con la Fuerza del Pueblo. Recuerden, recuerden que Hipólito Mejía Domínguez en múltiples ocasiones ha dicho que él difícilmente se pueda compartir en una mesa, ¿verdad? Junto con Leonel Fernández, por las razones que todos conocemos. Más sin embargo, Hipólito Mejía Domínguez ha sido un tipo, una figura respetuosa de las decisiones y de la institución que pertenece, que es el PRM, y respeta esas alianzas que ha estado haciendo el PRM, llámese Paliza como presidente del partido y Luis Abinader como candidato del señor mismo partido. Más sin embargo, no se pudo contener y desautorizó a... No vamos a decir a su hija, porque en la política o en política Carolina Mejía no es hija de Hipólito. Carolina Mejía es secretaria general del principal partido... Ella llegó porque es hija de Hipólito, pero tiene mente propia. ...del principal partido político de oposición que existe en el país. Yo creo que, desde mi punto de vista, eso fue un exabruto por parte de Hipólito. Claro, ese es Hipólito, ¿verdad? Desautorizarla, porque reitero, no está hablando la hija del expresidente, sino está hablando la secretaria general del principal partido de oposición de la República Dominicana. Pero que Hipólito no tiene calidad jurídica ni moral ni nada para desautorizar a la secretaria de un partido, cuando Hipólito no es nada ahora en el partido. De manera que me refiero a ese tema... ¿Qué función tiene Hipólito en el partido? Porque eso puede ser, Hipólito es expresidente y es precandidato... Pero no tiene ninguna función. Pero que él no la está desautorizando por la función que tiene. ¿Por qué su hija la mandó a callar? Bueno, y por la figura que es Hipólito en el PRM. La segunda figura en el PRM, ¿cómo se llama? Hipólito Mejía Domínguez. Entonces, eso hay que respetar, son dudas. Entonces, me refiero en ese sentido, es porque yo decía y comenté que hace unos días, que no todo iba a ser tan sencillo, que el PRM se junta con Amelvin, que se junta con Alfonso Rodríguez. Tú hablabas de las alianzas, tú hablabas de las alianzas y yo decía, óyeme, ayer, hoy te puede ver en la portada, Luis Abinader, dándole la bienvenida a Alfonso Rodríguez, que solamente es el solo. Solamente es el solo. Como decía alguien esta mañana, Alfonso Rodríguez se dio cuenta que con ese movimiento, nadie le iba a hacer caso. Y le decía, pero espérate, ven acá, yo no... ¿Está invirtiendo energía? Sí, yo no... Como profesional, es de los mejores que tiene este país, de los más acabados. Por eso es una cosa. Y intentar incursionar en la política, o tal vez aprovechar, ¿verdad? O sea, a los poques ganan más fácilmente la candidatura. Entonces, él decidió, déjame entonces arrimarme aquí a Luis Abinader, que es el candidato de la oposición, que tiene posibilidades, y déjame arrimarme a Ed Koss. Pero entonces, lo que decíamos ahorita, Alfonso, es el solo, es el solo que ha ido a apoyar a Luis Abinader. Es el único que te puedo decir que no va a haber fricción en su partido, porque él es solo. Recuerda que todo lo que tú estás diciendo, tiene una razón válida y tiene un punto en común. Recuerda que todos los partidos que nosotros tenemos ahora mismo, tienen tendencias, y tienen líneas, tienen diferencias entre ellos mismos. Entonces, tiene que haber obligatoriamente fricciones. Entonces, en conclusión, lo que yo estoy visualizando, viendo es que no creo que todo vaya a seguir siendo alegría dentro de ese acercamiento que ha habido entre macos y cacapas. Cristo, tú has oído una salsa que decías, no hay cama para tanta gente. Bueno, así mismo va a pasar con esa alianza, que no va a haber cama para tanta gente. Ojalá y que todo sea gloria, pero yo dudo que esa euforia, esa alegría que reina cuando se unen, que negocian, siga siendo todo fiesta. Porque hay gente que va a salir, que es afeitado de esas negociaciones que se hacen y a ver qué pasársela por el medio. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con el contenido que hemos preparado en el día de hoy para todos ustedes. En este, que es el líder de la televisión regional, Contacto Diario. ¡Gracias!